Continuamos en nuestra emisión de Fox por Radio. Bueno amigos, la vida está llena de elecciones y ahora que tenés que elegir el banco que te va a acompañar en el futuro, elegí bien. Elegí cobrar tu sueldo por Mundo Sueldo de BBVA, el único banco que te da descuentos con tu tarjeta de crédito todos los días de la semana y te permite elegir los comercios que quieras en los rubros seleccionados. Elegí el banco que te da beneficios sorprendentes cada mes con tu tarjeta de débito, como ahora que te da, por ejemplo, un 10% de descuento en todos los supermercados los lunes de septiembre, tenerlo en cuenta. Elegí cobrar tu sueldo en el banco que te da la libertad de poder elegir. Elegí Mundo Sueldo de BBVA y viví más. Solicita tu cuenta en mundosueldo.com.uy